De vuelta con todos, ustedes vamos directamente con la actualidad de tráfico, estado de tráfico, inmaculada, se está esperando. Buenas tardes compañeras, 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 ustedes están aquí informando la actualidad de tráfico, como estamos viendo, que ahora últimamente vemos que los conductores están adaptando, que son las medidas del tráfico, algunos respetan el semáforo, otros como vemos que otros saltan los semáforos, algunos respetan que es el paso de cebra y otros mientras no saltan el paso de cebra y todo eso. Vemos que los accidentes son accidentes, es como si un incendio, uno puede perder su vivienda, una vivienda que han estado construyendo más de cinco años, pero en segundo lo pierde, es como también accidente de tráfico, uno ha estado en el vientre nueve meses, ha estado creciendo, a lo mejor con los treinta años el coche le acupea y le mata, eso es lo que pierde su vida en segundos, por eso yo llamo la atención al tráfico, a los ciudadanos, nosotros que vamos también, tenemos que cruzar claramente, tenemos que cruzar bien la carretera, la izquierda y la derecha, y poder llamar la atención a los padres que acompañen a sus hijos mientras van a la escuela, que no les dejen a su suerte, porque hay muchos conductores que tienen una velocidad, que cuando caminan una carretera igual que es la que está en la autopista, o sea yo pido a la audiencia que uno acompañe a su niño, que le recoja y que le lleve a casa sano y salvo, para que evite la desgracia, esto ha sido todo por hoy compañeras, damos paso a la compañera Faraudiana y a Modesta. Muy bien, muy bien, buenas indicaciones, muchas gracias. ¿Has seguido? Bueno, dame a la compañera. Sí, 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 buenas indicaciones de cómo hay que ser precavidos a nivel de la sociedad, cómo hay que conducir precavidamente, la gente tiene que tomar mucha atención, de verdad, porque esto va con el principio de la economía social. Está hablando con ella, háblese, dándole a los conductores. Como los peatones, los peandantes, tenemos que ser muy precavidos, muy responsables e intentar cuidar lo que es nuestra personalidad. Así es, a veces en cualquier momento podemos dejar la vida por un simple desliz. Y aquí estamos también esperando a nuestro compañero, que ayer, tú sabes, la que se vio en el estadio. Pudiste seguirlo. Abres el plano general. Seguí en la tele, lástima que no pudiste dentro del campo para vivirlo en directo. Hemos ganado dos. Quita tu dedo. Al pulsar tú quitas el dedo. Aquí sí, Enrique, que nos trae actualidad deportiva. Abres el plano, aquí está el, abre el plano. Eso es, abre el plano. Entras con él, directamente. Haces un plano general de los tres. Plano general de los tres. Plano general de los tres. No cortes los pies a nadie. Tú vas a caer detrás. En el conjunto de Cossuana. Un resultado dos. No hay por qué. Esta victoria es la segunda de la selección. En esa candidación de República del año 2000, en la que nos encontramos también en el mismo punto, con la selección de Libia. y la selección de Tunisia pues la selección de Tunisia ayer venció a la selección de Libia por un resultado de 3 goles a 0 y esto le hace a Tunisia 7 puntos con 6 puntos Libia con 3 puntos y Pozoana no mueve mucho creo que va a ser decir la futbolista que mueve mucho no levanta cabeza en la celebración también de la Copa de África pues ayer nuestra selección de básquet cayó frente a la selección de Gabón con un resultado de 36-110 pues hoy nuestra selección de básquet también va a jugar un partido y lo va a culminar frente a la selección de Gabón bueno pues y recordar la audiencia que el partido de vuelta de nuestra selección de Pozoana será el próximo día 28 ya veremos que podemos hacer antes de que te vayas compañero tengo una pregunta cuando la selección de ya la nueva de los procesos vayan a culminar con el grupo de la selección 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 de una ganada bueno con quienes se está hablando parece que ya no se está hablando parece que ya no se está hablando y en el tema del Sagan por ejemplo la puerta se va a jugar en guinell coges la puedes coger a ella a los dos a las dos estas y si nuestra selección gana estará a un día para poner puedes hacer esto cierras abres el plano coges el plano lo vemos en el próximo día y Flaviana aquí yo me quedo con lo bueno y con lo malo sobre todo me quedo con lo bueno porque la selección por lo menos ha dado la talla ha dado la talla y la del baloncesto estamos esperando que algún día podamos clasificar porque esa vez ya no se da esa vez ya no podemos clasificarnos porque las dos están hablando puedes coger el plano de dos y no podemos ya no podemos hacer un ni un milagro claro que sí en cuanto a la ley nacional usted ya sabe que si vamos en la vuelta si vamos en la vuelta y ganamos posiblemente nos clasifiquemos para la copa de África que creo que será para el próximo 24 creo que sí entonces albergamos esperanza de que el salam nos va a dar alegría como la copa pesada entonces nosotros volvemos en unos minutos les dejamos con esta música patente que hace nuestra la vida desde corte con el compañero José que tiene algo que decir sobre el rol de la mujer en el mundo contemporáneo José bueno pues hablando de ese cambio de posición puedes matarte la cara vamos anda muévate a ver la historia está mal con la peneza actualmente sí en el occidente podemos encontrar abre el plano abre abrir no cerrar porque quita esa mano vamos arriba como no menos mal de este país ya se puede probar mucho la mujer ya tenemos algo bien ahí ¿no? ¿cómo se llama ese plano? plano contraficar en serio ¿cómo se llama el plano? cenital cenital en tu pueblo ¿cómo se llama ese plano? esperemos que se pueda cambiar son palabras de José seguidamente esta cantidad que también cambia con esa mano ¿cuál es tu? sí ya hay un poco de vista primero quiero agradecer a la compañera por visitar el gobierno Magda Rokabotei por este los pies de la universidad porque anteriormente abre el plano no, no normalmente aquí no tenía palabras no tenía voz no tenía ideas y últimamente la mujer yo tenía un humor ya la mujer que está en el mundo en la universidad que está en el mundo en el mundo bueno mucho más la mujer ahora ya tiene ideas ya sabe hablar en la sociedad ya puede complementar muchas cosas ok muchas gracias es candidato la mujer es polivalente en nuestra sociedad es decirlo así las mujeres están en la cocina están en la oficina están en la tienda están en todos los parques que quieras siempre muchas gracias seguidamente estamos en la cocina a Diana la profesionadora la guapa la que conoceis que también tengo que decir sobre la mujer hay violencia los planos con nosotros el rol que hay en la sociedad a mí me parece muy importante la mujer lo que pasa en la familia el trabajo o sea que es un todo de verdad pero en todo caso no vamos a minimizar lo que es un hombre también podemos llevarle al contexto de también es todo señor y tal pero tenemos que quedarnos en el que es el tiempo de la mujer es todo como lo he dicho tenemos muchas responsabilidades tenemos muchas responsabilidades los tenemos que saber manejar la mujer es ama de casa la mujer es la que se ocupa de todo y es un papel muy importante es así es el tema que estamos tratando esta mañana un papel súper importante la mujer lo es todo a nivel social a nivel social y está inmaculada con las mismas palabras o distintas porque será su punto de vista sobre el rol de la mujer ¿qué piensas? ¿qué piensas? qué piensas? por otro nada más esto también ayuda a un niño en la casa lo que si no traes un 50% el hombre también 50% eso puede usted hacer un film a la persona que está hablando a ella tres dos los dos en la física a los niños en casa porque el hombre no pasa todo el tiempo en casa con sus hijos el hombre pasa ahí trabajando y la mujer está ahí y sabe que lo que a su niño le gusta comer que lo que le gusta vestir todo eso, pero pocos hombres saben cuáles son los gustos de su niño, pero la mujer siempre conoce el orgullo de su niño y sabe lo que es lo que a su niño le encanta. Por eso yo llamo la atención y la audiencia, todo en general, que la mujer sobre todo en nuestro país, la mujer se vea un papel muy importante. Como hemos visto hace poco la primera ministra y la segunda mujer, eso nos deja que tengamos más orgullo, más ganas que tengamos más fuerza para poder salir y dice, ¿quién sabe? Dentro de poco ya escucharemos que la mujer es que sí, ¿quién sabe? Esa es una realidad, eso es todo, ¿eh? Wow, wow, wow. Ok, está nuestra compañera guapita, que está dispuesta a decir todo lo que quiere la mujer. Vale, en esta ocasión yo voy a aprovechar a los compañeros, yo diría que la mujer es el núcleo del hogar. ¿Por qué? ¿Por qué llega a ser la mujer el núcleo del hogar? Porque la mujer es la que controla la casa, el hogar y a su marido también. Podemos decir que la mujer controla a su marido. ¿En qué sentido? Lo decimos en el sentido de que la mujer se queda en casa con los niños, alimentando a los niños, o sea, limpiando a los niños en general y haciendo las demás cosas como trabajos. No solo la mujer sirve para amar en casa, sino que la mujer también desempeña un papel muy importante porque la mujer también tiene el mismo derecho que tiene un poquito de derecho como el hombre. El hombre busca en la casa, la mujer también lo podría hacer, o que lo puede hacer, o que lo hace. O que lo hace. Vale, eso es todo. Aprovechando también las opiniones de los compañeros, diríamos que la mujer es un todo. Así es. Ok, muchas gracias compañera Teresa, nos quedamos con esto. La mujer no es todo para la sociedad, la mujer es madre, la mujer es esposa. La mujer es todo lo que queramos para hacer una sociedad. ¿Qué os queréis decir con esto? Que un curso no es grande ni pequeño. Es lo que has aprendido, lo tomas en serio. Y Dios te hace la gracia. Incluso puedes ver que puedes triunfar, tienes que ser dedicados mil años, que no me valen 10 años. Te estudiamos en otras casas que no necesitan. Podéis ver que desde aquí a poco tienes los estudios medianos. Y la gente trabaja en otras casas que no pasan por eso. Lo que es estudiar no necesitan. Nada más. ¡Aplausos! No sabéis aplaudir a la gente. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!